Más de 200 sismos han sido registrados desde la tarde del domingo hasta la mañana de este lunes 16 de enero, con mayor intensidad en Aguachapán y San Lorenzo, municipios del occidente de El Salvador. Producto de la actividad sísmica, más de 100 viviendas han sido afectadas, al igual que un muro del Complejo Educativo Facio Morán, del Cantón Las Chinamas. Las autoridades de la Dirección General de Protección Civil declararon alerta roja para los municipios de San Lorenzo y Aguachapán por tener sismos de magnitud superior a 4.4 en la escala de Richter y una alerta verde para el resto de los municipios de los departamentos de Santa Ana y Aguachapán. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el origen de esta actividad es atribuida a la activación de fallas geológicas en la zona y no está asociada con actividad volcánica, por lo que la institución no descarta sismos de mayor o similar magnitud a los ya sentidos por la población. He estado haciendo un recorrido por las áreas mayormente afectadas, Danta, Río Seco y otras comunidades que están aquí y hemos identificado la necesidad de evacuar. Es un lugar altamente sísmico, de hecho tenemos ya ocho albergues listos, preequipados para un total de unas 500 personas en Santa Ana y en Aguachapán. Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.